Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 18 de mayo recordaremos a San Venancio El significado del nombre Venancio es cazador, mártir de los primeros siglos cuyas reliquias se veneran en la ciudad italiana de Camerino Un sumertirio fue ejemplo para los jóvenes de las nacientes comunidades cristianas San Venancio pida a Dios por toda la humanidad juvenil de manera especial por aquellos que siguen sin conocer el llamado de Cristo a sus corazones que sirviéndole, amándole, pueden dar testimonio de su presencia en medio de la juventud Gracias por ver el video